Hoy en Remedios en Español te hablaremos de los beneficios que puede aportarte los hongos o los champiñones. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. El champiñón contiene pocos hidratos de carbono, poca fibra, mínimas grasas y proteínas escasas. Su verdadera riqueza reside en las vitaminas del grupo B, la B2, B3, B1 y el ácido fólico. En ellos abunda el potasio, con lo cual mejora la retención de líquidos. También es un gran aporte de fósforo que favorece la actividad intelectual, así como el hierro, cobre y selenio, el cual ejerce un efecto anticancer. El champiñón es un tipo de hongo con propiedades antidepresivas, pero también es rico en proteínas, fibra, vitaminas y minerales, como dijimos antes. Ellos fortalecen el sistema inmunológico y gracias a sus altos niveles de selenio, estimulan las células para combatir el cáncer. También, por el selenio que contiene, contribuyen a destruir los radicales libres que dañan las células y de igual manera combatiendo tumores cancerígenos. Ellos no contienen grandes niveles de calorías, por lo que contribuyen a bajar de peso y gracias a su contenido de fibra, favorecen el sistema digestivo. De igual manera, regula la presión arterial, previniendo infartos por su alto contenido de potasio. Su índice glucémico es bastante bajo, por lo que reducen los niveles de azúcar en la sangre y pueden ser bastante efectivos y recomendados para diabéticos. Protegen y producen glóbulos rojos y monocitos del organismo. También tienen propiedades anticancerígenas y niacina, favoreciendo así las funciones enzimáticas del cuerpo, mejorando el funcionamiento del sistema nervioso y produciendo adecuadamente el estrógeno y la testosterona. Estos son pocos de los beneficios que te aportan los champiñones. Puedes consumirlos en ensaladas, pizzas y hasta en sopas. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós.